El asesinato de Gaetan, la vida de Jorge Gaetan, cuando graduó de la universidad tenía un gran interés en la banda izquierda y estudió en Italia y no le gustaba el gobierno fascista, quería un gobierno izquierdo y en 1936 eligió como el alcance de Bogotá, el capital de Colombia y en 1940 nombró por el ministro de educación y se convirtió en el líder del Partido Liberal y era conocido por su condena del Másacre de los Bananeras y como dije, quería un gobierno liberal y quería mejorar la economía y obtener respeto por el hombre común y muchas personas piensan que si no fue asesinato, él hubiera elegido por presidente. El asesinato ocurrió el 9 de abril de 1948 en Bogotá, 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 durante la conferencia de Panamericano y el asesinato se llamaba Juan Roa Sierra y después de Sierra mató a él, la gente enojado mató a Sierra y entonces no sabemos por qué Sierra mató a Gaetan. En este día Marquez estaba cerca de la escena y vio el asesinato del Sierra y escribió sobre el evento en este libro. Muchas personas tienen ideas diferentes sobre quién fue detrás del asesinato. Gloria, la hija de Gaetan, piensa que fue una manera por el CIA para el comunismo y otras personas piensan que Fidel Castro fue detrás del asesinato porque Gaetan no juntaba con él. Y es posible que Sierra mató a él porque él no dio un trabajo a Sierra. El resultado fue la época de violencia y cuando fue asesinado, había una revuelta en la ciudad y más de dos mil personas morrieron. Gracias. LATAMOS OC LATAMOS